Bueno, vamos a seguir con el análisis. Vamos a ver otro de los hitos que planteamos y tiene que ver con la presión de River. Con la decisión de Gallardo de poner el doble 5 y en vez de jugar y tocar, ser mucho más directo. Segunda pelota. Habló mucho de eso Gallardo en la bombonera. Nos ganaron la segunda pelota. Boca jugó la segunda pelota. Bueno, en este caso, la decisión del muñeco fue que eso no pase. Tema madre del partido. Fíjense, en el análisis, en la previa, era... No juega Rojas, no juega Piscolichi, juega Poncho. ¿Qué va a hacer River? Esto hizo River. Tema fundamental, tema clave. Acá está la columna vertebral del partido, porque la apuesta por Poncho. Poncho es el que lidera cada una de las presiones. Poncho juega adelantado, eso lo habíamos dicho. Sí, lo hablamos con Juan Cortés. Delante de Granevita. Para marcar el ritmo de la presión. ¿Ven? Todo el tiempo él marca. Obviamente, se dispone a jugar después cuando tiene la pelota. ¿Sabés? Pero el tema es la presión. ¿Sabés quién hacía esto en Copa Libertadores? Carlos Bianchi. Con Pañucci jugaba atrás y Marcelo Gómez... Qué guay. Era como un enganche, en realidad, pero marcando. Iba a marcar al cinco, presionaba siempre en segunda jugada. Qué bueno, qué buen dato. Porque después lo siguen todos los demás. Él es el líder, él decide cuándo ir, cuándo no. Generalmente va a presionar. Pero él es el que marca el ritmo. Y fíjense qué bien, porque por timing todo esto, Poncho, es un manual. Mirá dónde está Bansioni ahí. Mirá dónde está Funes Mori. ¿Viste? Claro. A ver, él te lleva. Él te lleva. Y el tema es que a Boca le pasó mucho esto también, ¿no? Dos o tres jugadas de esta. A ver, lo que pasa muchas veces, Martín, es cuando vos estás presionado y te comen tanto los pies, cuando tenés un segundo, igual te sentís apurado. Sí. Lo querés hacer, querés hacer las cosas rápido. Está perfecto. Y eso le pasa a Boca. Sí. Boca cuando tiene margen, igual juega apurado, ¿ven? Igual juega apurado. Pregunto, pregunto. ¿Es exagerado creer que en la decisión de Gallardo influyeron dos temas que parecen menores como ese? El estado del campo de juego. Sí. Y esta pelota es bastante incontrolable. Mirá lo que es esa pelota. Sí. Bastante incontrolable, ¿eh? Sí, sí. Es una pelota difícil. Digo, ¿habrán influido en la decisión de Gallardo de jugar menos por el piso y jugar más a la segunda pelota y a la presión? ¿O habrán influido... Los nombres de Boca. Que la cancha esté así, de acuerdo a cómo querés jugar. No, tanto. No, no creo que River haya puesto la casa mal, la cancha mal. Cojada, embarrada, todo, ¿eh? No, eso ya sería del Toto Lorenzo, de la otra escuela. No se habló de eso. No, me parece demasiado. Dispuro que lo pensé viendo el partido. No, a mí me parece demasiado. Pero miren cómo River se siente más cómodo en este juego. Se juega como quiere River. Exactamente. Mirá, Poncio. Mirá dónde está Poncio presionando después de un centro de... Creo que era Driuzzi, ¿sí? Driuzzi por derecha, llamativamente. Esto es Boca, Martín. Esto es Boca, claro. Y la gente... Esto es lo que... Bien, bien. Este es el Boca copero de la bombonera. Claro. Por supuesto. La gente se levanta con la presión y el meter y ir a poner y... Y Boca no puede jugar. Bueno. Mirá, ahí va Boca. Si queríamos decir algo polémico, podríamos decir que River tuvo que disfrazarse de Boca para ganarle a Boca en la Libertadores. Y bueno, también por cómo viene jugando, está claro que Boca tiene más fútbol hoy que River. Sí. Y que River le busca la vuelta por este lado, por el lado de la presión, de comerle los talones más que del juego. No es juego contra juego. Mirá cómo Boca equivoca las decisiones y muy bien dijiste vos, se apura en la toma de decisiones a partir de sentirse presionado. A veces de estar presionado. Y otras de sentirse, porque ahí es donde empieza a jugar el factor anímico. No es que River presiona todo el tiempo perfecto. Es lo que sentís también. Y la presión propia que tiene el partido, que conlleva el partido a la hora de la toma de determinaciones. Bueno, yo creo que la apuesta de Barro Barrena fue Pérez, Gago, Lodeiro. Tal vez los tres futbolistas de mejor pie de Boca juntos para tratar de sobrellevar esa presión. A veces se puede, a veces no. Ojo que en el segundo tiempo cambia y Boca empieza a tener mala pelota. Lo vamos a ver en un ratito nomás.